Ven a Tierra Restaurante y conoce un espacio lleno de magia ancestral y rico en folclor. El experimentado chef José Ragazzi y su equipo nos ofrece una exquisita carta. Cada plato ofrece una experiencia que lo llevará a un momento único. Tierra Restaurante, cocina latina contemporánea. Tierra Restaurante, cocina latina contemporánea.